Señoras y señores, bienvenidos al Noa Noa 2015. Más de 50 artistas en escena, con el único e inigualable vivo de Juárez. Juan Gabriel. Llega a San José. Viernes 27 de noviembre en el Subcenter. Boletos a la venta ya. Por Ticketmaster y en las taquillas del recinto. Juan Gabriel. Estaré ahí cantando, soy yo, Juan Gabriel, los invito.